Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Estoy nuevamente con ustedes con un gran vídeo. El popular actor Kan Yaman compartió abiertamente que no estaba interesado en nadie más después de su relación con Osge Gurel. Esta afirmación despertó gran interés entre sus seguidores que siguen de cerca su vida amorosa. Kan Yaman afirmó lo siguiente en una sincera entrevista. No estaba interesado en nadie después de Osge Gurel. El vínculo entre nosotros es especial y único. Estas palabras conmovieron a muchos seguidores que estaban esperando conocer sus sentimientos después de su relación con Osge Gurel. La declaración de Kan Yaman de que no tenía ningún interés romántico en otras personas después de Osge Gurel generó un intenso debate. En las redes sociales, muchos de ellos expresaron su honestidad. Mientras él expresó su apoyo hacia ella, otros adivinaron lo que sus palabras significaban para sus futuras vidas amorosas. Aunque Kan Yaman Osge no compartió detalles sobre si su comunicación con Gurel aún continúa o si hay es una posibilidad de reconciliación, sus declaraciones dejaron en claro que sus relaciones pasadas dejaron una profunda huella en él. Sus seguidores esperan ansiosos lo que sucederá en el futuro en el mundo amoroso de Kan Yaman. En definitiva, las palabras de Kan Yaman sobre no estar interesado románticamente. En otros, después de que Osge Gurel generó gran interés entre sus seguidores. Su honestidad y sinceridad fueron elogiadas por muchas personas y sus fanáticos se preguntaron cómo se desarrollaría su vida amorosa en el futuro. No puedo esperar a que continúe. Gracias por ver mi vídeo.